Y listo cracks ya estamos dentro de la tienda Y vale nos subimos A este Y hola chavalit se funciona Y miren cracks ya estamos Debajo del mapa Me eliminaron por un comportamiento Inusual y les digo estuve investigando Como hacer el bug y la verdad es que No les recomiendo que lo hagan cracks Yo la gente como están estamos a sacar Un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos Con un video bastante épico Y es que chicos en el video de hoy Vamos a probar los bugs Más peligrosos de Free Fire Así que nada gente Espero que les guste mucho este video Y si es así no se olviden de dejar Su like y la meta de likes De este video es de 2500 Así que todos dejando su like Reventando ese botón de likes y Puchichicra Así que nada gente yo soy Alex Go Y que comience el video Ok cracks ya nos encontramos con el primer bug Y vale en este bug nos van a enseñar A escondernos dentro de la tienda Sin necesidad de alguien más Lo único que necesitamos es una mini lanzadera Y la colocamos de esa forma Después de eso nos intentamos subir Que se va a complicar porque Pues también nos abre la tienda Así que vale una vez que nos subamos Nos bajamos y ya estaremos dentro de la tienda Así que nada gente Vamos a ver si es que este bug funciona Y vamos a intentarlo Ok cracks ya nos encontramos dentro de la partida Y vale ya estamos aquí en la tienda Y ya tenemos la mini lanzadera Así que lo que ocupamos Es como que dar un golpe Uy 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 se complica Se complica No me deja A ver creo que es Ah se complica Es Esperen dejen quito el bate Listo la logramos colocar Ahora nos subimos Hacemos así Y nos bajamos Y por qué me saca de este lado Y la tienda no puede ser Me voy a arriesgar Y lo voy a intentar aquí Listo la colocamos Nos subimos Nos baja Ah what la usé No puede ser A ver si me deja usar Ahí está listo Ok ahora nos bajamos Y listo cracks Ya estamos dentro de la tienda Buena A ver A ver a ver Nos deja Eh si nos deja salir Buena a ver Entonces hacemos esto Nos bajamos Y ya estamos en la tienda Lo malo Ok viene alguien Podré dispararle desde adentro Creo que no Oh si si puedo Si puedo a ver si viene Bueno pues como la tienda está fuera de zona Ya no creo que venga nadie para acá Pero la verdad Es que está bastante épico Así que cracks Este bug Si funciona Y me salí por atrás What Miren donde estoy Ok cracks Ya nos encontramos Con el siguiente bug Y este bug Está bastante épico Y es en zona social Lo único que tenemos que hacer Es ir a esa zona Y ocupamos a alguien De nuestro equipo Alguien que Este haciendo dúo con nosotros Para que se coloque De esta forma Se va a colocar ahí Y nosotros Nos vamos a subir Encima de él Miren Así nos subimos Después de ahí Como que intentamos Saltar la ventana Y miren Nos buggea Debajo del mapa Así que cracks Vamos a ver si es que Este bug funciona Y vamos A intentarlo Ok cracks Ya nos encontramos Dentro de la partida Y vale Estoy aquí con Luis Y vale crack Ven sígueme Tenemos que venir a esta zona Que es en donde está el robot Esperemos que funcione Ya que tenemos una cabezota A ver Esperemos que no se nos haya buggeado Y vale Tenemos que venir a esta parte Donde está esta ventana La verdad es que Está súper fácil Y vale A ver Luis Tú te vas a colocar Aquí mira Así como estoy yo Te vas a colocar Vale Colócate ahí No te agaches Ahí estás bien Ahí estás bien Ok Yo me subo encima De Timmy Creek Ah no me deja A ver A ver A ver Ah es que miren Como que él está buggeado Ah me buggea Me buggea Vale 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 Ah ya sé Tenemos que subirnos Y rápido hacer esto Eh pero no funcionó A ver A ver De nuevo De nuevo De nuevo Listo Y vale Cracks Miren ya estamos aquí Tienes que saltar Y luego Subirte encima De tu compañero Pasar a la ventana Y miren cracks Ya estamos debajo Del mapa Con una cabezota Y nuestro compañero Está allá Vale vale Y luego bueno Para salir Simplemente saltamos Saltamos muchas veces Y ya nos desbuggea Del mapa Así que cracks Este bug Si funciona Vale gente Ya nos encontramos Con el siguiente bug Y en este bug Nos van a enseñar A revivir Utilizando los ventiladores Que hay uno de ellos En pick Que bueno Es donde lo está haciendo Este crack Y simplemente Cuando estemos tumbados Nos vamos a ir al ventilador Y por arte de magia El ventilador Nos lanza hacia arriba Y pues obviamente Utilizamos el planeador Y literalmente Ya estaríamos vivos Así que cracks Vamos a ver Si es que este bug Funciona Y vamos A intentarlo Ok cracks Ya nos encontramos Dentro de la partida Y vale De este lado Tenemos la granada Así que A ver La lanzamos por ahí Para que no se explote Ok Y explotamos Listo Ahora tenemos que venir A esta parte Y vale Nos subimos A este Y hola Chavalits Si funciona Cracks Épico Nah mentira No ha funcionado Miren yo estoy aquí tirado Y mi compañero me levantó Pero bueno Se ve facherito ¿No? Así que Pony crack Así que bueno gente Este bug No funciona Ok cracks Ya nos encontramos Con el siguiente bug Que dice Bug para ser inmortal En Free Fire Y miren como pueden ver Ese crack está en la bañera Le disparan Le hacen de todo Y no le pasa nada Lo que ocupamos Nuevamente es una mini lanzadera E ir a una de esas casas Donde hay una bañera Y ya una vez estando ahí Intentamos colocar la bañera De esta forma Como que en la esquinita Es un poco complicado Pero si se puede Listo Ya que la colocamos Nos subimos Y la movemos así Nos bajamos Y prácticamente Ya estamos dentro Así que literalmente Tenemos que Quedarnos ahí Hasta que venga un enemigo Y nos intenta eliminar Y pues no va a poder Así que nada gente Vamos a ver Si es que este bug funciona Y vamos a intentarlo Ok cracks El lugar en donde se hace el bug Es en este tipo De casas amarillas Así que vale Ya tenemos listo Nuestra lanzadera Y tenemos que colocarla aquí Así que Es más o menos así Creo Así que vale A ver Se los complica un poco Pero no tanto No tanto A ver Es cuestión de intentarle Listo La ponemos Nos pasamos así Y nos bajamos Y vale Ya estamos dentro de la bañera Uy mucho cuidado Porque es muy fácil salirnos Así que a ver Nos subimos Nos bajamos Vamos hacia allá Ala No me puedo mover Porque me salgo Cracks No me puedo mover Porque me salgo Miren Ahí estoy acá adentro Así que ver Vamos a esperar A que venga alguien Y nos intente disparar Vale viene alguien Viene alguien Viene alguien Hola Hola Intenta eliminarme No puedes No puedes No puede No puede Miren Que pasa No 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 Se va a meter Con nosotros Eh Pero yo tampoco Le hago daño O si Me está lanzando Se supone Que le estoy disparando Pero No 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 le hago daño What Eh Me eliminaron Por un comportamiento Inusual No 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 me banees Por favor No me banees Por favor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se imaginan Que me mandaron A la blacklist A ver Hemos detectado Que recientemente Has infringido Las reglas Si vuelves A infringirlas Tu puntuación De honor Será reducida Lo que también Afectará La obtención De tus recompensas Por puntuación De honor Un buen ambiente De juego Es un Es Es la base De un juego Divertido Feliz juego No puede ser No puede ser Cracks A ver A ver Me voy a meter A A la isla social Si es que hay poquita gente Me mandaron a blacklist Vale Pues bueno Veo bastante gente Así que Lo más seguro Es que no A uno nos han mandado Blacklist Pero ya no voy a volver A hacer ese bug Ok cracks Ya nos encontramos Con el siguiente bug Y en este bug Nos van a enseñar A buggearnos En los portales Del séptimo aniversario Lo que ocupamos Es al personaje Santino Y activamos Su habilidad Una vez que la activemos Cuando se queda ahí Como parada Nos metemos Al portal Y una vez Dentro del portal Nos teletransportamos La verdad Es que está Bastante épico Pero eso No es lo mejor Crack Como pueden ver Este crack Lo está volviendo A intentar Pero ahora Miren Lo acomoda ahí Después se va corriendo Al portal Y cuando se vuelve A teletransportar Mágicamente Aparece volando Con una ala delta Y se vuelve A teletransportar No pasa nada Así que Crack gente Vamos a ver Si es que este bug Funciona Y vamos A intentarlo Ok cracks Ya nos encontramos Dentro de la partida Y vale Para hacer el bug Tenemos que venir A la zona De Keraton Así que Vale Ya tenemos a Santino Así que Lo tenemos que lanzar En esa dirección Y cuando se quede ahí Vale Nos vamos al portal Nos metemos al portal Y estando dentro Del portal Eh ¿Por qué no me deja Activar otra vez a Santino? No me deja Activar la habilidad Cracks Ey miren Ni siquiera me aparece El botón de habilidad Cracks No sé por qué Pero bueno cracks Este bug no funciona Así que Yo me voy aquí Vámonos a la partida Nuevamente Y Pues GG crack Ok cracks Y buscando un poco Acerca del bug Que la verdad Se me hizo muy novedoso Encontré esto Y miren Es que básicamente Ese crack está buggeado Con un ala delta Dentro de una partida Pero si se dan cuenta En el nombre Aparece como si estuviera Dentro del portal Y básicamente Es un bug Que todos hacen Para ganar puntos Y subir en BR Ya que te deja Buggeado dentro del portal Miren aquí tenemos Otro bug De este crack Que de igual forma Lo ha hecho Y miren Se queda ahí Miren ya le dieron El bulla y toda la cosa Y les digo Estuve investigando Como hacer el bug Y la verdad Es que no les recomiendo Que lo hagan cracks Ya que Garena En los eventos De aniversario Se pone muy estricto Y lo más probable Es que no les agrade Nada que hagamos eso Y nos terminen Baneando Así que por favor Si ya lo hicieron No lo hagan Y si aún no lo han hecho Tampoco lo hagan Que además Si es muy difícil Si es muy tardado Hay muchos pasos Tienes que activar Y desactivar Tu internet Y un montón de cosas Y no vale la pena La verdad No le encuentro Nada de divertido Quedarte a campear Arriba de los portales Y esperar a que todos Se eliminen Y pues O sea Creo que le quitan Lo divertido al juego Lo único pues Es que subes puntos Pero Te pueden banear la cuenta Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden De dejar Su Like Y suscribirse Si es primera vez Que vean uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Chica Me like